Y la dirección de seguridad municipal. Lo que vamos a hacer es una amplia alianza donde nosotros con nuestra gente, con nuestros instrumentos, nuestros equipos, nuestros dispositivos, vamos a trabajar de manera muy estrecha, en coordinación muy estrecha, con el gobierno del estado y con la marina. Hoy lo van a ver ustedes a las 4. ¿Cuántos elementos estarían llegando? Son alrededor de 200, quizá un poco más de 200 elementos. ¿Espera inhibir ya los índices de inseguridad que han aumentado? Por supuesto, pues es evidente que con estos nuevos elementos vamos a atacar las áreas críticas. Estoy convencido de que eso se va a reflejar de manera inmediata en un repliegue de las actividades delictivas. ¿Algunas áreas públicas? Eso mejor lo vemos después. No queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos más. Pero a las 4 nos invito. Vamos a empezar ahorita nuestra sesión. Y por lo que sí nos está allá de la calle, pues aquí en el centro, con el representante del secretario, Santos de Goyado, han denunciado el incremento de, pues, en falta de semana armada, incluso, no tanto también en la noche, pero en el día incluso. ¿Han perdido seguridad? Precisamente por eso es que está llegando también la Marina a reforzar nuestra capacidad de atención. Para eso es. ¿Y serán todas las colonias? Vamos a atacar las áreas críticas. Todas no nos va a alcanzar. Les agradezco mucho. Si regresan en un rato, con mucho gusto. Vamos a atacar. Gracias por ver el video.